Varias de estas empresas que aparecían en la determinación de la agenda, que aparecen entre las que más se han enriquecido en el medio de la pandemia, muchas de esas empresas son las que hoy por hoy están intentando imponer nuevas tecnologías de vacunas. Y ahí me parece interesante abrir un poco el debate, porque parte de lo que ocurre es que muchos de los paquetes de estas promesas prometedicas que nos llegan, nos llegan siempre decididos y masticados por arriba, son acuerdos, digamos, entre empresas y estados. Y básicamente lo que uno en todo caso puede comentar, incluso con colegas de otros países, es cuál es la vacuna que le tocó a cada uno, en genes, células y cerebros, la cuestión de los experimentos masivos que se han realizado en distintas partes del globo. Nuestro país fue un ejemplo con lo que fue el paquete de soja transgénica y la aplicación de glifosato. Y hoy estamos también en lo que es un experimento masivo con el uso de nuevas tecnologías de vacunas, que me parece que es central abrir ese debate, no solamente a los que se supone que son expertos y expertas, sino a distintos sectores de la sociedad que normalmente no son consultados, incluyendo obviamente sectores vinculados a lo ambiental y a lo social, que como describí al principio.